En el huerto escolar del Colegio Público Sacuanjoche de Tipitapa, cultivan frutas y verduras que es un complemento para la merienda escolar. De esa forma los estudiantes reciben alimentación variada y saludable. Feria gastronómica, donde ahí pues estamos enseñándoles cómo a nuestros niños deben de consumir el alimento, consumir verduras, consumir frutas y una alimentación balanceada. Impulsando una merienda nutritiva, una merienda sana con el consumo de los alimentos que salen de los huertos escolares. Este es un trabajo donde se involucran los estudiantes y padres de familia. En cada colegio público de Tipitapa hay un huerto escolar. Todo esto se basa en tener una buena nutrición. Lo que cultivamos en el colegio es el pipián, el mango. Lo que es la sandía, el melón, entre otras cosas. Si nosotros no nutrimos bien a los estudiantes, es muy difícil que ellos tengan buenos resultados en el enseñanza y aprendizaje. El colegio público Sacuanjoche actualmente tiene una matrícula de 600 estudiantes de preescolar y primaria. Edwin Velázquez, Crónica TN8.